El Centro Médico ABC es el primer hospital en Hispanoamérica en obtener la designación MAGNET. Es una distinción que coloca a México como el onceavo país en el mundo en contar con una institución de salud privada de excelencia. Ya detallaremos de qué se trata esto. Así comenzamos este programa en Idaz de Negocios TV y para platicarnos de este tema se encuentra el director general del Centro Médico ABC, José María Subiría. ¿Cómo está Ingeniero? Bienvenido. Buenas tardes Miguel, muy contento aquí a tus órdenes. Gracias, bienvenido Ingeniero. Quisiera preguntarle primero, ¿qué es este reconocimiento? ¿Por qué se llama MAGNET? ¿De dónde viene? ¿Por qué es un reconocimiento importante para una institución mexicana? ¿Nos podría platicar un poco de él? Déjenme tratar de hacer muy breve una larga historia. El concepto comenzó en los Estados Unidos hace aproximadamente 35 años cuando enfrentaban una problemática para retener y atraer todo el cuerpo de enfermería. Y entonces empezaron a hacer un análisis y una investigación sobre cuáles eran las prácticas que tenían aquellos centros de salud que tenían índices más altos de retención y de atracción. Y esto fue evolucionando para convertirse en un conjunto de estándares que generaran las condiciones para que hubiera ambientes favorables y posteriormente para que estos ambientes derivaran en resultados que fueran reflejados en los pacientes, en los resultados clínicos de los pacientes. Entonces, se fue desarrollando durante muchos años. Nosotros en el ABC hace aproximadamente 12 años hicimos un análisis de cuáles pudieran ser las mejores prácticas a implementar para poder asegurar que teníamos los estándares más elevados en el cuidado de pacientes con todo el cuerpo de enfermería. Y vimos estos conjuntos de estándares. Entonces, a través de eso generamos un programa a largo plazo porque implica muchas cosas y finalmente el año pasado hicieron la prueba y este año nos dieron la designación. Perfecto. Entonces, se trata de un reconocimiento a los estándares en temas de enfermería que se relacionan también con el cuidado de los pacientes. Es decir, ¿hay excelencia en el cuidado de los pacientes? Efectivamente, para poder ser reconocido tú tienes que demostrar a la institución que has alcanzado una serie de estándares y una serie de prácticas. En el programa Magnet tienen cuatro filares fundamentales. Uno está asociado a un liderazgo del cuerpo de enfermería. Entonces, se reposiciona la enfermería en la dimensión adecuada. La enfermera, el enfermero es quien más tiempo está en contacto con los pacientes en cualquier institución hospitalaria. Entonces, la forma en la que trabajan los estándares, en los que trabajan, pues impactan directamente los resultados, impactan el ambiente, impactan de una manera muy profunda. Entonces, hay un reconocimiento. Para que eso suceda, hay una serie en función a evidencia que estuvieron acumulando, en donde el nivel de profesionalización tiene un impacto directo. Cuando en el ABC inició este objetivo, para dar una idea, solamente el 37% de las enfermeras que en ese momento estaban en el centro médico contaban con licenciatura. Hoy, más del 80% cuentan con licenciatura y todas las que ocupan posición de liderazgo lo tienen. Además de que de este grupo, cerca del 40% tiene especialidades o doctorado. Entonces, eso hace una combinación entre preparación y liderazgo. Que empiezas a conjuntar con elementos de estándares de prácticas, de evaluación del desempeño, de ambientes. Hay un número importante de indicadores y de un proceso de mejora continua de calidad. Juntas estas cuatro cosas y generas un modelo que permite alcanzar finalmente resultados clínicos sobresalientes. Y esto lo tienes que demostrar, lo tienes que documentar, lo tienes que presentar. Y para nosotros ha sido un proceso sumamente enriquecedor. Hemos aprendido mucho y lo más importante, hemos visto que esto se ha reflejado en la calidad con la que atendemos y cuidamos a nuestros pacientes. Qué interesante esto que nos platica Ingeniero. Y quisiera preguntarle, bueno, entonces se tiene que probar, ya hubo una comprobación, esto es un reconocimiento, ya una labor que me dice que empezó hace años. Y me llama la atención que ahora, pues el cuerpo de enfermería ya 80% me dice tiene licenciatura y de ese grupo 40% especialidad. Es decir, se ha cada vez profesionalizado más este cuerpo y esto tiene un impacto directo en los pacientes, que es un punto clave. Yo quisiera preguntarle y bueno, primero aclarar, corríjame si estoy en lo correcto. Ustedes tienen dos campos, uno en Santa Fe y otro en observatorio, así como una clínica también ahí de primer contacto en Atizapán. Esos son como sus tres puntos, ingeniero. Tenemos los dos hospitales, como bien mencionas, y junto a cada uno de los hospitales tenemos dos clínicas de atención comunitaria. Los dos hospitales también cuentan con clínicas para atención rápida a padecimientos o enfermedades que pueden tener pacientes que no requieren un tratamiento de urgencia. Entonces, hemos estado complementando, somos una organización, el ABC es una organización sin fines de lucro, que atiende a dos segmentos que están en los extremos de la población, segmentos que tienen posibilidades para contar con un seguro o realizar un pago para sus servicios médicos, pero también atendemos a comunidades que realmente lo que hacen es contribuir con una cuota simbólica. Las comunidades que atendemos con estas cuotas están limitadas a determinadas zonas geográficas que están del lado del hospital y donde nosotros hacemos estudios socioeconómicos. Entonces, esas comunidades tienen ese tipo de atención, pero también, pues, como sabemos, el hospital tiene un segmento importante de participación en segmentos con un seguro médico o que pueden realizar el pago directamente de los gastos médicos. Excelente, excelente, creo que me queda claro. Y ahora, a raíz de esa pregunta, quiero preguntarle, ¿este reconocimiento, esta designación impacta a todos, a los dos centros médicos, a los dos hospitales, a las clínicas también, o es solo para alguno? No, impacta a toda la organización. Es un reconocimiento a toda la organización. Parte de los elementos que se consideran son, por ejemplo, las actividades de responsabilidad social que hace el cuerpo de enfermería. Y tenemos enfermeras que dedican parte de su tiempo a apoyar a estas comunidades vulnerables. Entonces, eso es tomado en consideración para la designación. Es un programa integral que toma muchos aspectos y que creo que presenta para todos una guía de cuáles son esas diferencias que nos dan una ventaja. Entonces, es algo que todos los hospitales pueden acceder como guía. Ya entrar a un proceso como lo hizo el ABC, pues, requiere de una asignación de recursos para la profesionalización, para otorgar una serie de facilidades que, pues, hay que analizarlo. Pero eso no impide que puedan estudiarse los estándares y ver cuáles, en función de las posibilidades de cada organización, pueden ir alcanzándose a través del tiempo. Excelente. Creo que me queda claro. Parte de esta noticia que veo que tiene impactos en diferentes ángulos, me dice también, en toda la institución, en los diferentes hospitales que tienen, las clínicas. Y bueno, tal vez para cerrar un poco, entonces, si usted me pudiera resumir en los tres principales beneficios que las personas, los pacientes, pueden tener a raíz de esta designación, ¿cuáles destacaría usted dentro de todo? Y yo creo que es una manera estupenda de sintetizar y concluir. Lo primero es para las enfermeras. Para las enfermeras, creo que es un reconocimiento y un reposicionamiento de la importancia que tienen en el cuidado de las personas. Es darles el valor que merecen, es darles la equidad en todo lo que es el trato y el cuidado, tanto con el paciente como con los médicos. El segundo punto son con los médicos. Precisamente esto ha requerido una evolución de todos para hacer un reconocimiento de todo lo que pueden contribuir las enfermeras y del poder que pueden tener las enfermeras para corregir o para proponer. Entonces, hay por parte de los médicos una apertura importante. Hay un entendimiento del impacto que tiene este cuidado, cosa que nos da mucho, mucho gusto. Y finalmente, y el más importante, es para los pacientes. Que finalmente el paciente tiene un trato como persona, como ser humano, que en los momentos de mayor incertidumbre, porque muchas veces eso vive uno en nuestras instituciones, es una. Los hospitales son organizaciones que pueden ir en una gama diversa de sentimientos, desde la felicidad de un nacimiento hasta la complejidad de una muerte. Y en el proceso está junto a la enfermera. Entonces, tener el reconocimiento de que la enfermera juega un papel fundamental, de que no solamente es una ayuda, sino muchas veces es una persona que asesora, una persona que ayuda, pues hace una diferencia. Entonces, en esas tres dimensiones es fundamental. Y para nosotros como hospital es un motivo de orgullo, porque el cuerpo es un cuerpo que nos diferencia, hace que realmente sea aspiracional, tanto para enfermeras, como para médicos, como para pacientes, pues estar en el cuidado de una organización como el Centro Médico ABC. Excelente, ingeniero. Creo que con esto terminamos de abarcar este tema. Y ahora permíteme cerrar esta entrevista con un par de preguntas sobre su perspectiva de México. Ustedes como una institución que atiende también y que invierte. Tengo aquí un dato de la inversión en salud incluyente, enseñanza, investigación. 528 millones de pesos en 2023. Y también, pues en este contexto, ingeniero, del país, somos un país que todavía hay un reto en el tema de pobreza, hay un reto en el tema de salud, en la atención. Tenemos un nuevo gobierno. ¿Cómo ve? ¿Cuáles son las prioridades del sector salud que usted recomendaría para que mejoremos en este tema? Creo que la participación del Centro Médico y el compromiso del Centro Médico ABC han sido probados a través ya de 138 años de historia, con diferentes etapas, con diferentes movimientos, diferentes periodos. En los últimos años hemos buscado reforzar la atención a pacientes vulnerables. Tenemos estos programas con comunidades y tenemos también acuerdos con el Instituto Nacional de Pediatría, con otros institutos, lo hicimos en su momento, con el Instituto Nacional de Nutrición, en todo lo que fueron los pacientes COVID, para apoyar a personas que tienen necesidades de alta especialidad y que no tienen recursos. Eso nos ha dejado ver la importancia que hay en darle la atención médica a toda la gente. Ahora, la capacidad de nosotros es una capacidad restringida, es una capacidad limitada, pero a través de alianzas y de colaboración entre hospitales, entre el sector público y el sector privado, hemos encontrado nichos muy importantes de apoyo. El caso particular, y déjame mencionar dos, niños con cardiopatías infantiles. Estamos hablando de niños que tienen algún problema congénito en el corazón. Atendimos el año pasado cerca de 120 niños con cirugías muy especializadas y este año yo creo que vamos a estar un poco arriba de eso. Y lo mismo sucede con oncología pediátrica. Entonces, lo hemos hecho gracias a apoyo de fundaciones que nos dan recursos, gracias a que, precisamente, como comentaba, el centro médico utiliza el superávit que genera para este tipo de actividades. Y eso, pues, nos compromete con el desarrollo. Quisiéramos hacer más, estamos trabajando y estamos encontrando fórmulas. Tenemos un programa extraordinario que apoya a las mujeres embarazadas que están en este círculo alrededor del centro médico. Anualmente atendemos a cerca de 100, 120 mujeres en su embarazo y durante los 500, los mil días, los cinco años posteriores al embarazo. Entonces, este es el programa que le llamamos Mil más Mil. Entonces, las cuidamos en ese proceso y con mucho gusto hemos visto que forma parte del programa de gobierno de la actual presidenta. Entonces, si nosotros podemos colaborar y nosotros podemos ayudar, vamos a estar puestos en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, vemos con optimismo lo que viene. Encontramos fortaleza en el cuerpo que se ha integrado al sector salud. El doctor Kersenovich es un agente muy respetada, está siendo un equipo sólido. Entonces, nos da mucha confianza y esperamos que eso pueda aterrizar en poder extender el apoyo que nosotros brindamos o el apoyo que otras instituciones brindan a este tipo de necesidades en el país. Excelente. Mi última pregunta sería ¿Qué viene hacia adelante para Centro Médico ABC? ¿Cuál de todas las noticias que vienen de los programas, de las inversiones, cuál destacaría como el más importante o los más importantes? ¿Qué noticias tendremos próximamente de ustedes? Gracias, gracias. Mira, en estos momentos estamos invirtiendo de una manera importante en todo lo que es tecnología. Y no solamente los equipos. Los equipos que hoy tenemos son equipos extraordinarios. Tenemos unos equipos para radioterapia, para imagen. En fin, es una organización bien equipada. Pero lo que queremos es, a través de la información, darle al paciente mucho mayor tranquilidad de todo lo que vive en todo su cuidado. Para ello, estamos con un proyecto importante de inversión tecnológica que esperamos el próximo año poder liberar en uno de nuestros campos y poco tiempo después en otro. Y esto va a venir acompañado de un complemento en nuestras actividades ambulatorias, para poder así expandir la capacidad que tenemos en poder atender diverso tipo de especialidades. Esto va en paralelo al crecimiento de cada una de nuestras líneas de servicio, donde cada vez tenemos objetivos más agresivos para ser mejores, reducir los tiempos de estancia, tener precios justos. En fin, hay una serie de programas en el plan estratégico del ABC que creo que van a hacer punta de lanza en algunos lados y que van a permitirnos mantener esta posición de preferencia y liderazgo que tenemos en el mercado mexicano. Ok. ¿Algún indicador, por ejemplo, de estos más de 3,300 personas, pacientes atendidos, llegarán a 5,000 este próximo 2025? ¿Cómo ve esta cifra? ¿O tal vez un nuevo hospital vendrá próximamente? Mira, yo te diría que el número que mencionaste de 3,000, 3,500 personas son las comunidades de atención vulnerable junto con los programas de alta especialidad. Los programas de alta especialidad tienen un ritmo de crecimiento probablemente del 5, 8% al año. Estamos buscando apoyos de otras fundaciones para hacerlos más rápidamente y poder extender más, pero pues vamos paso a paso. El hospital anualmente tiene aproximadamente cerca de 23,000 egresos entre todos los egresos que nosotros hacemos. Entonces, si conseguimos complementar estas actividades ambulatorias, probablemente de estos 23,000 nos vamos a ir a los 30,000. Entonces, considerando las necesidades de México, todavía es relativamente pequeño. Pero si a esto le añadimos la calidad de las prácticas que otorgamos, creemos que esto se puede expandir. Además, nosotros tenemos en nuestro cuerpo cerca de 200 residentes que son médicos que están haciendo una especialización en medicina que después de estudiar en la ABC, muchos de ellos se van a diferentes partes de la República. Entonces, así logramos tener un impacto nacional. Y así vamos a continuar en nuestros programas. Excelente. Ingeniero José María Subiría, director general del Centro Médico ABC, con una amplia trayectoria, entiendo que ha estado en diferentes corporativos, desde City Banamex, Martí, entre otros, ahora como director al Frente Directivo del Centro Médico ABC desde octubre del 2020. Le agradezco muchísimo esta entrevista. No sé si quiere agregar algo más. No, pues soy yo quien agradece la oportunidad y realmente es un privilegio. Te agradezco mucho y pues estamos aquí para continuar en el cuidado de pacientes y avanzar en todo lo que los desafíos que tenemos enfrente. Muchísimas gracias, ingeniero. Amigos, así terminamos esta entrevista aquí en Ideas de Negocios Televisión. Por favor, síganos en las redes sociales. Estamos como arroba ideas negocios TV. Cuídense. Se despide de ustedes Miguel Payares y hasta la próxima. Ideas de Negocios presentó Gigantes Corporativos con Miguel Payares. Economía, empresas, negocios. Hasta la próxima.